El objetivo central del viaje que voy a hacer a India está enmarcado en el proyecto de investigación que tengo con la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables que es un proyecto de investigación sobre responsabilidad social empresarial y su influencia en la internacionalización de las empresas en Colombia. Dentro de ese proyecto de investigación estoy manejando el tema de negocios inclusivos que son negocios dirigidos a la población de la base de la pirámide que es la población más pobre o la población vulnerable y que lo que buscan es lograr que las empresas puedan ayudar a la población vulnerable para que puedan tener una mejora en su calidad de vida. En ese proyecto yo estoy trabajando con SECODES que es el Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible. Desde hace año y medio tenemos un acercamiento institucional con ellos y a través de ese convenio pues he venido trabajando más de cerca con SECODES. Ellos están organizando una misión empresarial para ir a conocer negocios inclusivos en India y yo estoy participando como representante de la academia para acompañar el grupo en esta misión. Vamos a ir a visitar empresas, nueve empresas diferentes de las empresas más líderes en el país como Tata Group, el ECC Bank que es el segundo banco más grande de India, Submiller, Nestlé, entre otras y la idea es conocer cuáles son las estrategias de negocios inclusivos que ellos están implementando. Voy a estar en cuatro ciudades diferentes, voy a llegar a Nueva Delhi que es la capital de India y aquí vamos a tener también unas visitas institucionales vamos a reunirnos con el embajador colombiano en India también vamos a conocer la contraparte de SECODES en India y después voy a ir a Agra, a Yaipur que en Yaipur hay un proyecto de artesanía muy interesante entonces vamos a entrevistar a las artesanas que están produciendo alfombras tejidas a mano como un proyecto de negocios inclusivos y la visita termina en Mumbai y de Mumbai ya regreso a Bogotá. A mi regreso vamos a documentar todos los casos que voy a visitar vamos a sacar una publicación bilingüe en conjunto con SECODES que está planeada para el primer trimestre del 2014 y pues poder dar a conocer las mejores prácticas en negocios inclusivos que conozcamos en India ¡Gracias! 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 ¡Gracias!